Hola ¿Te gusto o qué? Hands up Parece que no hay nadie en el carro ¿Y estamos apuntándole a la nada o qué? ¿Estamos vivo? No Vengo, vengo, vengo Dale, suerte, suerte Dale, dale, voy a tirotearte, bro, no mueras Ya vengo, voy a tirotearme Mi compa, al menos mayores La semana que viene tenemos a Max Power No, no, no Vos sos un pajero Vos sos un pajero No, no, no No lo puedo creer que existes ¿Qué es? Igual que el buenito Igual que el buenito Ya trajeron a las almorras chidas Exactamente ¿Por qué tú dices vos? ¿Por qué tú dices vos? Eh, ¿cuántos sos? Trece No, no Una nueva bandeja, gato Miren, yo me voy... No, no, no No Ah No 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 Hola Hola Diablo, diablo Se le fue lo mexicano de repente Dale culiao, no tenes huevo o que? Estoy Bueno Primero aquí, primero aquí Aquí estuvo la chica que fue a base de la país Disculpa Agarro que me dice el cuello Oye, ¿quién fue el que me estaba molestando con la doctora ese día de la velada? No No Exceso de boteo No Exceso de boteo No Toma, vida ¡Pero que mató! No Sería más o menos para mí, yo creo Ahí vamos Ahí vamos No Ah, patrón, usted no está mareado Por No digo de dar tantas vueltas de mi cabeza No No ¡Mátelo, matelo! No, 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 no ¡No, no, no! Pero, ¿qué hacen? No, no, no ¡¿Dónde el peito de la puta?! ¡No, atrás! ¡¿Qué hacen?! ¡Atrámen! 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 No los mato porque... ¡Atrámen! ¡Pero dispárenle! Tienen sexo por una red social, Juanito ¿En serio? Mira, vos no te das cuenta, pero ahora me la estoy echando ¿Qué? ¡Ah, ya entendí! ¡Tienen sexo! ¡No! ¡Claro! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Eh... ¡Doble, doble, doble corte! ¡Doble, doble! ¡Atrámen! Tengo cosas porque me dieron una carabina y soy... ¡Triple! ¡Triple corte! ¡Triple! ¡Atrámen! 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 ¡Ya cuarta! ¡Ya cuarta! ¡Tómame con la cuarta! ¡Una cuarta! ¡No! ¡No! ¡Miren el cielo, chicos! ¡Mentira! ¡No hay nada en el cielo! ¡No hay nada que... ¡No hay nada en el cielo! ¡No hay nada en el cielo! ¡No hay nada que... ¡Gracias!